... ...hoy hablamos de cara a una primavera que se espera fructífera a nivel turístico en nuestra tierra... ...y eso precisamente hablamos de turismo en Callejeando... ...porque estamos en puertas de una de las épocas más interesantes para el turista... ...estamos en temporada alta en los destinos de interior... ...como es el caso de Uy de Baeza, los parques naturales de la provincia... ...en definitiva este Jaén, paraíso interior... ...tenemos casi de todo, parques naturales, patrimonio... ...una rica gastronomía, actividades culturales... ...una oferta bastante amplia, eso lo sabemos... ...pero ¿qué nos falta en la provincia de Jaén? ¿Qué echamos de menos? ¿Qué echa de menos el turista cuando acude a Uy de Baeza? Somos las ciudades, los territorios más valorados por las personas que acuden... ...a nivel de atención al turista y sobre todo pues en esos territorios y destinos... ...que visita uno de los puntos en contra es el tema de las carreteras como la gran deficiencia... ...hoy queremos conocer qué piensa la gente de la calle... ...qué es lo que nos falta a nivel turístico en nuestra tierra. ¡Gracias! 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 Yo creo que Uy de Baeza está muy bien preparado en el plan de turismo... ...porque tenemos muchos hoteles, es una ciudad muy monumental... ...que atrae a mucha gente... ...pero quizás, no sé, me queda así un poco pillada en este momento. ¿Crees que el turista que viene lo tiene fácil? Pues yo creo que sí, porque pone muchas ofertas y demás, ¿no? ...pero quizás a lo mejor es que el turismo pues se reparte a lo mejor por muchas... ...por distintas zonas, ¿no? Dependiendo de la época pues hay mucha gente que se va pues en plan más de... ...por ejemplo a la montaña o en plan de playa y demás, de la costa... ...pero Uy de Baeza, vamos, yo veo que de hecho los fines de semana se ve mucha gente... ...vamos, muchas excursiones que vienen a ver los monumentos... ...y bueno, es envidiable porque yo he viajado mucho y hay cosas maravillosas por ahí... ...pero Uy de Baeza no deja nada de envidiar, vamos, es extraordinario. Luego tenemos un hándicap que es el tema de las carreteras y de los transportes... ...que no está muy bien que digamos, ¿no? ...hombre, en Uy de Allá hay autovías hasta la ciudad pero bueno, hay otras carreteras complicadas. Sí, bueno, eso yo creo que queda un poquito por poder resolver pero yo creo que está en ello, ¿no? Yo creo que está en ello, vamos. ¿Tendríamos deficiencia? Pues habrá que diversificar la oferta de turismo, ¿no? Solamente con Santos y con Iglesias yo creo que no se construye un turismo. ¿Y qué cree usted, qué echamos en falta por aquí? Había un museo, diversificarlo, buscar otras formas, ¿no? Que la gente pueda venir no solamente a estar un día aquí a estar, sino que pueda estar tres o cuatro días y... Una oferta complementaria que amplíe ese tiempo medio de estancia, ¿no? Pero no sé exactamente en qué consistiría, eso ya... ...doctores tiene la iglesia, yo qué sé, yo soy un lego en esta materia. Bueno, ¿qué nos falta? Las carreteras. ¿Por qué? ¿Por qué es complicado? No, por el estado de las carreteras, de algunas carreteras y todo eso, no está muy bien la verdad. Y eso echa para atrás quizás a gente que... O que era menor vez, dices, la segunda ya no voy, ¿no? No, si es que cuando va el cartel de Jaén, entra para adentro, ya lo nota la carretera. Y va a otro sitio, Granada y eso, y está la carretera mucho mejor. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Qué nos falta a nivel turístico? Pues a nivel turístico pienso yo que mucha... La gente que no se anima a hacer guías turísticos por aquí por UB, sacan muy pocos viajes organizados aquí a la ciudad, para conocer la ciudad. No sé, porque yo tengo familia afuera y no veo viajes como para venir aquí a visitarlos. ¿Que si se acerca a un agente de viajes, por ejemplo, no ve publicidad para visitar UB de Baeza? No, y yo creo que ya. Lo demás sí. Lo demás más o menos bien, ¿no? Lo demás yo creo que sí está bien. Porque monumento y eso no hay que nos gane. Exactamente, somos Patrimonio de la Humanidad. Falta lo que es publicidad, aquí publicidad no hay apenas. Fuera de UB de Baeza no hay publicidad nada, pero bueno. Bueno, ahora estamos en la Asociación de Ciudades Patrimonios de la Humanidad aquí y se hacen campañas de promoción bastante potentes. Ahora mismo sí, pero antes nada, antes era nada. Ahora mismo sí, además este año hay bastantes cosas aquí en UB. Han hecho varios conciertos, venían actuaciones de baile y eso, y ahora mismo sí está bien en UB. Y ahora que llega la Semana Santa, que es de la más famosa en la provincia de Jaén, la de aquí de UB. Y de Andalucía también muy famosa. Bueno, lo que es que nos sobra en Andalucía cosas para disfrutar. O sea que en Jaén pues tenemos lo que es Cazorla y toda la sierra, barquina esa, que eso es una virguería y la virgen de la cabeza. Y en Granada tenemos para reventar. Y en Sevilla pues lo mismo, o sea que tenemos la mejor tierra de España. Pero nos falta algo para despegar definitivamente a nivel turístico, servicios quizá para el turista, infraestructura. Pues yo pienso que trabajo para poder disfrutar, porque con lo que nos están dejando pues estamos cada vez peor. Trabajo y saber disfrutar la vida. A nivel de carreteras, por ejemplo, para venir a Úbeda, fatal. Fatal, 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 porque las carreteras son malísimas. Eso es una falta bastante importante en el turismo. La gente no sabe llegar a Úbeda, así que yo creo que sí, que eso sí se nota. Por ejemplo, la carretera nacional que junta Úbeda con Albacete es una carretera peligrosa. Esos todos son puntos negros de esos de accidentes, así que las carreteras sobre todo. Nos falta ponerlas más en valor. Nos falta tener rutas estables, que no sean visitas de dos horas y trasladarse. Nos falta una oferta, no solo gastronómica, sino también de paisajística, de museos abiertos, de iglesias abiertas, de monumentos abiertos, para que la gente permanezca más tiempo en Úbeda, que la estancia no sea tan corta. Que no solo se circunscriba todo a comer, tapear y a ver el patrimonio, sino que haya otra oferta. Sí, claro, claro, ponerla en valor, pero claro, tiene que ser un circuito que esté todo el mundo coordinado, desde ayuntamientos, empresas privadas y no sé si alguien más se podría hacer cargo de esto. Pues que estén las calles más limpias y algunos barrios de Úbeda que están muy abandonados, que no lo dejen en el tintero, que lo limpien y demás. Y por lo demás yo creo que está todo bien, a mi parecer. Hombre, la limpieza es un punto importante, ¿no? El turista cuando va a un sitio quiere, ante todo, que esté limpio, ¿no? Hombre, claro que sí, porque es que es una vergüenza también la gente que tiene perros, que hacen sus cosas en la calle y no lo suelen recoger ni nada. Lo dejan ahí y es una vergüenza, la verdad. Y esto no hay servicio de limpieza que lo elimine, quiero decir que es una cosa ya particular de cada uno, ¿no? Hombre, claro, porque aparte de los limpiadores, somos nosotros responsables de lo que hagan nuestros animales en la calle. ¿Y por qué hay que venir a Úbeda y Baeza? ¿Hora lo bueno? Hoy, porque es muy bonito y yo qué sé, porque yo creo que hay buena calidad en eso, los restaurantes, en fin, todo ese tipo de cosas. Más turistas, yo qué sé, ser más conocidas, es que muchas veces no le dan tanta publicidad como debería de tener la ciudad esta. Ajá. ¿Cree usted que falta publicidad? Sí, sí, y se nota de otras variedades, que aquí hay gastronomía muy buena y todo. ¿Y en el ayuntamiento cómo se portan con la ciudad? ¿Es una ciudad agradable de visitar, limpia, preparada? ¿Cómo lo ve usted? En algunos sitios sí suelen dejarlo muy bien, pero hay otros que lo dejan un poquito más. Ahora con el nuevo gobierno está algo mejorándose, algo, pero anteriormente que estaba fatal. Me habla usted de limpieza, ¿no? Sí. Sí, porque yo vivo por la parte de allí arriba y allí van de iguas brevas a limpiar. Cañerías y lo que son tragonas y todo eso, tenemos que limpiarlo los vecinos y estamos pagándolo. Y solo que no estoy yo de acuerdo. Tengo yo que bajar a decirles que suben a limpiarlo porque cuando empieza el tiempo de la lluvia y todo, pues sabes tú que las tragonas tienes que limpiarlas. Yo vivo en una casa a dosa y tengo yo que coger y levantarme yo y levantar la reja y limpiarla porque si no, tienes que mandar a avisar para que vengan a limpiarla y eso deberían de ir frecuentemente, por lo menos cada seis meses, o hacerle una limpieza a las tragonas. Pero aparte de ese tema, el turismo, bien, ¿no? ¿Le damos un buen aprobado? Sí, 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 yo sé. Hombre, yo veo mucha gente aquí, además mucha gente que yo conozco, que yo salgo también muchas veces fuera, me dice que vivo en una ciudad muy bonita, que le encanta este sitio para vivir. Digo, pues ala, pues animaros. Muy bien. Porque eso, mi pueblo me encanta, ¿vale? Como es natural, pues pensé que soy, pues me tiene que gustar. Muy bien. Yo he estado muchos años fuera y estaba deseando volver a venir a mi tierra. Ha cambiado mucho la ciudad, ¿eh? Pero tela. Yo ya que me tiraba 20 años fuera, entonces, claro, claro que le he visto mucho cambio. Y muy bonita, además que ahora hay zonas verdes, parques para los niños, y muchas cosas que antes no había producción para los críos, que eso era muy importante para los niños. ¿Qué le falta a la ciudad para estar a la altura de otros sitios turísticos? Pues yo creo que un poquitico más, no por parte del público, sino simplemente de nosotros, de los que están aquí viviendo, que tengan otra cosa, que tengan las casas limpias, las calles, aunque el ayuntamiento se está arreglando muy bien, porque lo está haciendo fenomenal, están todas limpias, sobre todo las de centro, pero las de fuera están un poco apartadas. Y en lo demás, pues creo que están haciéndolo todo bien, y algunas cosas que sean... Estamos poco tiempo aquí, porque nosotros estamos poco tiempo, estamos igual unos 15 o 20 días, y siempre nos gusta venir en Semana Santa y en ferias, y la verdad que la vemos como que no está muy animada todavía, la gente mayor está también más apagada. ¿Actividades para las personas mayores? Venga, esa es una deficiencia. Actividades, pues que todo el mundo veamos que son mayores y hay que atenderles mucho, y hay que tener mucho cariño con ellas, que si le ves a cualquier senador mayor, que ve que no puede ir a andar y que lleva las bolsas y cogerlas, es un detalle muy bonito. Eso ya es civismo de cada uno, ¿no? Sí, sí. Ustedes vienen, me comentaban, de una ciudad también muy turística como es Vitoria. Muy buena, y además muy diferente. ¿Y qué diferencias ven ustedes de Vitoria Úbeda, por ejemplo, a nivel turístico? Muchas, muchas, muchas diferencias. ¿Cuál? Aquello es más... Más armonía, ahí es más armonía. En la tercera edad, como nosotros somos casi ya, más armonía que aquí. Aquí lo veo que está muy aislado. Muy aislado, muy apagado. En cosas de transporte y eso, muy mal. Poder moverse por la ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. El transporte está fatal. Bueno, pero vamos a tener los buses urbanos. Sí, han estado unos meses sin nada para ir allí y coger. Y depende por donde pasen también, claro. Luego la cosa está... Allí en Vitoria pasan por el centro, por las fueras, por todos los lados. Y los ancianos se pueden entrar de un lado a otro sin necesidad de ir andando a ningún lado. Y aquí falta, una de las bases principales, falta eso. Una buena línea pública de Interurbana. Bueno, y para las personas mayores, que dice usted, ¿hay actividades suficientes o no? Sí, por supuesto. Aquí en Uveda. Sí, sí, hay muchas actividades, hay gente mayores, pero no solemos estar aquí, pero lo vemos en la radio, que hay muchísimas actividades para todas las personas, mayores, jóvenes. O sea que aquí se mueve mucha gente. Lo mismo que en Cazorla, que se mueven también, teatro, muchos teatros. Pues todo está preparado ya para que arranque oficialmente con la Semana Santa esta temporada turística, álgida, temporada alta en las ciudades patrimonio de la humanidad. En el turismo interior de la provincia de Jaén se echa en falta unas mejores infraestructuras. Los presupuestos generales del Estado hablan para 2017 de arreglos de la 32, pero, bueno, pues faltan inversiones, por ejemplo, para llegar a nuestra tierra a través del ferrocarril, que es otro medio de transporte que muchos turistas utilizan. Son las deficiencias, lo que la gente considera falta en nuestro territorio para atender al turista. En cualquier caso, muchos son los pasos que se están dando desde los municipios, por parte también del empresariado, para que V de Baeza, el Parque Natural de Cazorla sobre las Villas, Mágina, Despeña de Perros, Andújar y todos nuestros rincones sean un atractivo cada vez más consolidado. ¡Oh, oh, 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 oh!